hola que tal amigos de medios a mi canal hoy voy a estar haciendo un nuevo vídeo bueno este ay wey que onda ya me quedé solo se supone que estoy jugando en escuadra pero me emparejo nada más con con otro cuate este tal darío no lo conozco ni nada verdad pero al parecer ahorita ya salió de la partida yo creo porque vio que nada más éramos dos voy a estar jugando ahorita en escuadra así que estoy jugando en escuadra sólo porque pues se salieron bueno me emparejo con dos y el que venía conmigo pues ya se se retiró del juego no bueno les vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver qué hay por aquí una mochilita no me gusta esta pero bueno vamos a defendernos a ver qué tenemos por aquí hay wey viene 275 le bajé y esta pistola está bueno y baja de 50 en 50 rifle no sé cómo se llama esta pistola pero esta arma rifle lo que sea bueno vamos a guardar un momento aquí porque luego viene sus compañeros obviamente no me apareció nadie aquí en bueno de los que te están viendo no cuando liquidas a alguien porque es escuadra bueno vamos a ver qué hay por aquí es que me estaba esperando para ver si no venían más si no venían sus sus amigos pero al parecer creo que no hay nada o como ya está muerto pues igual dije no sé a lo mejor se alejó del grupo demasiado bueno bueno vamos a seguir aquí a ver qué más luteo no tengo chaleco ni casco entonces vamos a ver corta de mi estrategia va a ser más que nada pues tratar de matar aunque sea uno del equipo pero no acercarme tanto porque obviamente pues estoy solo no entonces están esperando están esperando por acá por el árbol está por el árbol vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene hostias no le di bueno a ver miren cómo baja esta pistola si va a venir 37 bueno le quedamos con la con la pistolita esta y vamos a esperar no vamos a matarlo de una vez mientras esté matando uno de algún equipo quiere decir que ya hay menos probabilidades de que me toque una escuadra no completa bueno obviamente si te puede tocar una verdad pero pues este si sigo matando uno a uno así de los que me vaya encontrando pues creo que a lo mejor tengo posibilidades de poder llegar a pues estar al menos en el top 5 top 3 por ahí bueno si si me va bien verdad bueno vamos a comernos este honguito vamos a ver si no viene nadie vamos a seguir aquí tenemos una granadita, un astil vamos a comernos este otro honguito porque ahorita como estoy solo contra escuadras pues no no me conviene no tengo chaleco, no tengo chaleco, necesito un chalequito básicamente estoy aquí por esta zona porque como es por donde ya pasé sé que no hay nadie por el momento entonces pues medio tronquito vamos a comernos y pues vamos a ver si no hay nadie más no, no, todavía no hay nadie bueno aquí tenemos un auto ¿me lo llevo? no, 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 no vamos a llamar mucho la atención vamos a echar un vistazo rápido a ver, ah mira aquí hay unos saquinos en frente tenemos unas cuadras son tres aquí ya bajó uno, ya bajó uno vamos a tratar de matarlo ya nada más quedan dos de esa escuadra creo que nada más eran tres ahí va uno por la casa ahora se metieron los dos a la casa creo que estaban disparando ese ya salió vamos a la izquierda miren aquí está a la izquierda aquí está a la izquierda ahí va el otro creo que están disparando con más y el otro debe de estar por acá vamos a matarlo de una vez creo que ese amigo no va a venir me va a currar el otro ¿dónde está? ¿dónde está? allá lo había visto por la torre vamos a ver si le doy no creo que se quedó ahí se quedó ahí se va a quedar ahí no sé si lo maté o o había otra escuadra por ahí pero bueno ya llevamos cuatro creo que de esta escuadra nada más quedó uno vivo según yo es el que está ahí en la torre no sé si lo mataron pero bueno vamos a nootear aquí una mochilita por tres tenemos una mochilita por tres unas balitas a R otra mochila por una mochila vamos acá ahí viene otra ahí viene otra ya lo vi ya lo vi ya lo vi aquí viene y las 10 ya vieron como la AK como que no con esta arma alcanzo a bajar de 50 a 40 hace rato bajé 50 joder man estoy dando estoy dando un puro sartén nada más bueno vamos a agarrar la altura para ver si todavía lo agarro por allá creo que venía solo este compi entonces ya se oyen más disparos creo que por aquí estaba el que se fue corriendo ahí está 30 26 muerto ya tenemos nuestro quinto nuestro quinta kill donde venían los disparos por ahí por ahí por ahí ahí donde está el jeep eso 527 creo que ya se me peló ya se me peló sí ya se fue ya se fue ya no está ahí está el jeep ahí está el jeep se fue corriendo o se escondió qué onda no lo veo no lo veo bueno voy a seguir por aquí voy a seguir por esta zonita porque pues por aquí creo que no hay por lo visto ahorita nadie estoy solo quedan ya 12 personas les repito que aquí este pues emparejé mi emparejé la partida con una escuadra pero solo me emparejó con dos y al inicio de la partida pues el compañero pues me abandonó ahora sí que sin querer estoy jugando solo contra una escuadra contra escuadras y pues vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita ya llevo cinco ahorita no me está apareciendo nadie porque pues obviamente no he matado al último del equipo verdad ya sabemos que cuando matas al último del equipo el último sobreviviente pues te aparecen las personas que te están viendo pero bueno voy a seguir aquí viendo que hay más botiquines voy a necesitar muchos botiquines si quiero tratar de llegar al final bueno al menos ya estoy en top 10 ahorita vamos a ver vamos a ver que hay por acá la zona va a cerrar aquí estoy cerca estoy cerca entonces pues vamos a a seguir viendo que hay por aquí con cuidado me voy a salir una escuadra completa 6 bueno al menos ahorita bueno ya ya nada más quedan 7 ya ya con esto estoy más un poco más tranquilo porque sé que a lo mejor no va a haber una escuadra completa a lo mejor sí pero pues creo que puede haber más no sé uno de cada una dos a lo mucho entonces aquí hubo una batalla mira aquí hay un carro un carro dañado vamos a seguir viendo que más hay ahorita he estado más o menos por toda esta zona por Bimasaki no he avanzado mucho y vamos a ver si hay para que se me marca un enemigo por el por el por el la caja esta vamos aquí ya estamos llegando a peak y pues ahorita no veo nadie ya ya queda uno menos ya somos seis esto esto pinta bien esto pinta bien para para haberme quedado solo pues creo que voy bastante bien o la suerte está de mi lado pero bueno vamos a seguir viendo que hay más acá y vean pues no hay nada aquí abajo no sabemos hacer precavidas vamos a ver si hay alguien por aquí no veo nada seguimos seguimos a ver que tiene este cuate oye un chalequito vaya hasta que encuentre uno un granaditas botiquines no hay nada una pared aquí hay un enemigo luego si te conviene estar este abajo del como se llama este del dron porque pues ya sabes si están los enemigos pues en mi caso ahorita pues estoy solo pues no voy a ir donde están varios enemigos porque a lo mejor sé que ahí va a estar su escuadra entonces lo mejor ahorita en este momento va a ser expectar aquí vamos a ver que que sale todavía estamos 5 vivos 5 vivos ya quedamos 5 vivos conmigo somos 6 y pues vamos a ver que no me he movido mucho del mapa he estado más o menos aquí en esta zona entre Masaki y Pic no he avanzado mucho pero pues estoy también aquí tenemos alguien aquí tenemos alguien enemigo en el jeep vamos a esperar a ver si se detiene no sé cuántos vayan ahí no sé si va uno creo que ya se fue ya no lo veo ya no lo veo va a ir por el I-Drop yo creo y vamos a alejarnos de aquí porque van a empezar a caer las bombas ya nada más quedan 5 5 5 4 perdón 4 no tengo ningún arma rápida o de corta distancia pero vayan aquí creo que hay una camioneta aquí no veo nadie ahí en el drop aquí no hay nadie aquí en esa casa no sé si hay alguien pero bueno vamos a estar por acá voy a tratar de irme más arriba a ganar altura están disparando están disparando vamos a ver si aquí puede que me vaya bien porque mientras están peleándose los dos puedo atacar yo me viene ahí va una me viene una escuadra no pues ya no ya se me fueron bueno vamos a ver si todavía siguen por ahí no sé quiero agarrar altura para que sea más aquí viene el de oye aquí viene la camioneta es la que estaba ahí arriba pero no había visto a nadie este cuate no me vio creo entonces vamos a aprovechar y ganamos altura para tener pues más oportunidad de ganar y ya nada más quedan tres ya nada más quedan tres yo creo que los que están peleando ahí creo que eran dos de la escuadra contra uno este del auto son tres yo y acá están agarrando otra vez quien es el vamos a ver quien está aquí abajo creo que ese es el de la camioneta está está atropellando al hijo de la disnada aquí abajo tenemos a uno vamos a ver si le doy 30 y lo mandó a volar el de la camioneta hijo no bueno creo que el de la camioneta estaba atropellando a los que quedaban vivos entonces bueno al menos ya sé dónde está el último es el de la camioneta debe estar por ahí abajo pero pues no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo y pues creo que aproveché la oportunidad porque los autos en su vida pues si son más lentos no entonces si trata de subir en su auto pues igual tengo chance de ganar y debe de estar por ahí por esa cabañita ahí debe de estar por ahí ese cuate ya es el último ya es el último yo creo que no iba a llegar al final pero bueno vamos a vamos a avanzar por acá vamos a avanzar a la zona segura híjoles creo que va a tocar abajo va a tocar avanzar pero creo que yo estoy en mejor posición ahí ya lo vi ya lo vi ya lo vi está ahí abajo no se va a meter allí le quitamos 28 18 ya se quedó ahí atrás del aider este cuate ahí se va a quedar ahí se va a quedar porque creo que está dentro de la zona no sale asómate 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 amigo no quiere salir me voy a tener que bajar voy a tratar de esperar a ver si se asoma ahí está ahí está ya lo vi ya lo vi ya lo vi 12 14 15 esta pistolita si me ha hecho el pago vamos a echar una granada a ver si de casualidad llega creo que no llegó bueno vamos a acercarnos a la zona y este cuate se quedó ahí pero no me da ya tienes que avanzar amigo porque ya te está comiendo a la zona y adiós y ya ya ¡Suscríbete al canal!